¡Suscríbete al canal! Y en Popten con la música que a ti te gusta, con la conducción de Cintia Loera. Acompáñanos en las especiales del 4 y por la noche mantente despierto en Solo para Desvelados, música netamente de la región. Canal 4, en este año con más programación para ti. Seguimos siendo los líderes en la comunicación, televisión en evolución.